bueno amigos hago esto porque quería enseñaros una cosa es que tuve haciendo las las misiones de petra la del arefice o arefice o como lo queráis llamar y resulta que haciendo las misiones en marte tocó un coso de recoger y pensé que era pues una cosita de estas de baliza de mando o alguna cosina de éste se ha sido raro eso no me va tal pero no cuando lo cogí lo que me dio fue esta de vilán rs 8 11 11 fr 200 y dice que se la tengo que llevar al armero pues vamos a ir a ser al armero y no quiero a ver si va a ser un arma de la hostia que entonces quería tenerlo grabado y enseñaros lo que está bueno venimos aquí vamos a hablar con el armero mira uno de los mecanismos defensivos fallidos de rasputín durante el colapso no sirve como arma es más bien una curiosidad por así decirlo se encuentra más tráemelas aquí o sea que nada ni es un arma ni es gilipolleces es para subir el nivel de reputación del armero me cago en su puta madre o sea pensé que iba a ser una cosa y de putísima puta madre pero no bueno chicos pues esto ha sido no me dio pensado que alteración resuelta pero no bueno pues no chavales esto es todo todo no 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 no